No se ha caído en la tirolina He matado uno Tirolina Bueno He matado a otro Ten cuidado que hay allí Voy a ir a rematarles Hostia, carca legendaria Que hay manzana Me han vuelto a disparar Desde la tirolina Enfrente Con eso no hacemos nada Porque nos tiene el sitio 22 ¿Está en blanco? No 22 Escudo ya no debería tener Está solo, ¿no? Hay manzana Yo me ha quedado aquí delante Aquí otra caja Mira, Botique Viene para acá Puede ser el negocio El otro que maté no me ha dado la baja, creo Ahí se lo han salvado Ahí tienes coco también ¿Los coco dan escudo? Sí, cinco Vale ¿Qué hacemos? El otro se ha movido ya Podemos volver a la casa Que todavía hay mucho loot Me encontró una carga legendaria ¡Eh! Será un box De la tirolina Aquí está Ahí están, ahí están los dos Un gordo Pa' acá viene ¡Vamos! Echan ahí, los veo Está muerto ese Está muerto, vamos a por él Venga Rata, asquerosa 180 Muerto ¿Cómo? Está tirando granada 31 están blancos, están muertos, eso no puede matarnos Muerto, muerto Sí, sí, déjamelo Me quemo, no yo Capitán América No he matado a ninguno de los dos Y a los dos los he dejado tocadísimos Pues que más pasos Pues yo no tengo más curación Es uno solo, ¿no? Ahí viene Es un pollo, ¿no? Es un pollo Ten curaciones por tu vida Mira Hay un drop aquí al lado Perfecto Dominación de finca, ¿eh? Totalmente Tengo un escudido, por favor Perfecto Está bien Aquí quedan todavía más cofres, seguro Al granero no hemos ido todavía ¿A qué? Al granero No, pero es que aquí tienen que quedar cofres Más refresco Yo estoy a full No entón ¿Eh? Dios mío, sí, eso Aquí, aquí Muerto Esto va solo Voy a lootearle Una llamita Hostia, escopeta de carga épica Fuck, no me ha dado tiempo a lootearla Si me da tiempo Que hay otra de De todas formas hay hoguera aquí Y aquí hay un botiquín Voy a cogerlo Si la abres te dan 14.000 de experiencia Un gordo Un gordo para ti Aquí está en zona Llevo dos refrescones Dos botiquín y tres mini Se me ha quedado Hostia, cofre legendario Pistola, fuck Mira si quieres puedes gastar hasta comerte esto Y así no gastas el botiquín Voy a ello Vamos con los tres botiquín Vamos que con todo No, pero con todo eso Yo creo que ni te hace falta el botiquín Ya lo tengo yo Pues llevo decoraciones Todo Yo llevo un botiquín Dos refrescones Estoy por cargar esto Cárgalo Paso dos copetas de carga Nada más La pistola de bengalas En verdad poca broma Poca broma O sea, hay que moverse ya ¿Dónde coño está el cofre? ¿Qué? Ey, su fusil ¿Pero lleva algo de curación? Yo puedo llevar, sí Pero hay que irse ya Mira dónde estamos Llevo dos saltaderas Pongo una Ponla Ponla, sí Eh Uh oh El nico está enterando, creo Ojo a eso, ¿eh? Un gordo, aquí ¿Tú qué lleva? Eh, dos botis Dos refrescones Mira Puta madre Esa casa Puede ser nuestro objetivo Hostia Me la llevé Por la espalda Vamos a tomar por culo Pero me la ha llevado Me agura Más refrescones Dale, dale ¿Te llama? Sí, sí No está ya No es un patrón de escudo No No ha tirado un de esto ¿Quieres materiales? ¿Quieres materiales? ¿Vas chungo de materiales? Sí, voy chunguillo Créet ¿Te ha quedado un de aquí? Vamos a sacar otra vez, ¿no? Tengo que tener cuidado con los cabrones esos de atrás Para que no nos pueden dar ese es el de antes seguro mira ahí está, ahí está, detrás del árbol 60 vamos a por ahí le he quitado 60 se ha metido, se ha bajado por aquí ha bajado seguro si cabrón es bueno como el cerco igual 33 33 en el árbol, ¿no? sí pues tiene que venir, eh tiene que venir, tiene que venir joder por delante está el otro 28 está en blanco ya, muerto, va a morir, muerto, estaba solo, estaba solo, se estaba solo no da tiempo a lutearlo, tenemos que seguir avanzando vale, vale, vea uno a la izquierda, hay uno de blanco a la izquierda a la izquierda hay uno sí uno no, son dos ahí están hostia, tormenta vamos por aquí abajo oye, por aquí abajo no te pueden dar ahora hay que echar refrescón, eh pasos muerto uno joder 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 metete conmigo voy, voy ven conmigo eso los voy a refrescón sí, sí, dale, dale, dale parte, parte está partiendo por aquí, eh no nos podemos quedar mucho aquí, eh está abajo muerto, de iba cojones de iba me acordé la pistola de bengala tiene dos, para dos no voy a coger más que tenía dos bueno por lo menos ya tengo llevo, llevo, llevo eso precisamente joder, me vendría de puta madre algo de curación no gorditos ahora, ni tan mal tiene un cofre lo mejor sería unos salpicones voy a comenzar, voy a comenzar bien, es mini eh, ve a uno a la derecha joder joder que muero hostia, tienen el gancho, eh aquí hay uno, eh un death pool estoy echando un bote 36 36 se ha quedado casi sin escudo hostia, es gordo aquí, eh 30 ¿están blanco? están blanco, sí, yo le he quitado 72 3 14 está muerto ya ese muerto, 34 muerto coño, había un gordo ahí detrás queda uno vamos por él venga, échatelo tú y ahora lo looteamos a ese que ese tiene que tener el tambor hostia, llevamos 12 kills, eh 13 me salen a mí ese tiene que estar en la casa seguro el que queda como he hecho de menos un lanzacohete míralo, ahí está el tambor está el tambor, una táctica legendaria pasos táctica legendaria lanzacohete aquí está, aquí está sí, pero con el de hecho vale un año más 55 vamos buena, buena victoria, prisa 5 kills y 6 asistencia yo 9 kills y 1 asistencia asistencia